Estoy en esta lucha, en esta pelea, porque aquí hay unos exportadores, perdón, unos importadores que representan a las diferentes empresas de España, de Italia. Entonces, ya el gobierno está llegando a saber a sus oídos de que en el Ecuador estamos fabricando ya los contenidos. Espero que haya esta acogida, que sea la negociación transparente, como así lo hago yo. Así lo hago yo con todos los grados municipales que hasta aquí hemos hecho la negociación. Aparte de esto, ¿qué otras dificultades ha tenido en este nuevo emprendimiento entre los exportadores? Bueno, en que la competencia a nivel internacional no se deja, o sea, no acepta todavía que los ecotachos, sí podemos. Ese es el obstáculo que he tenido, pero las autoridades, con las informaciones que ya dio un salto gigante de haberse entregado algunos ecotachos en Rumiabotos, ya las autoridades nacionales se interesan. Me han llamado ya a los ministerios para ver quién es Aníbal Kulki, quién es el fabricante para seguir ya trabajando. Esperamos que esta dificultad ya, en un tiempo muy corto, ya pues trabajemos y utilicemos producto ecuatoriano. Yo me atreví a cruzar el río, porque para hacerlos de ecotachos hay que invertir muchos cientos de miles de dólares. Y cuando yo me presenté a un concurso, me rechazaron, me rechazaron a unos cuantos, me rechazaron a algunos cantones, inclusive el cantón Pichincha, que era un contrato millonario, yo no, yo un ecuatoriano que venga a hacer esto, entonces me rechazaron. Entonces dije entonces, yo prácticamente estaba a punto de quebrar de la empresa, porque la inversión era, es bastante. Entonces, gracias a la gran municipal de Rumiabotos, vinieron y vieron y dijeron, vamos apoyando a la matriz productiva, que cuando sí se puede salir. Me compró Rumiabotos y me compran unos cinco o seis grados municipales. Ahorita vamos a pelear, quiero luchar el trabajo, de los latacuoyos, de los ecuatorreros, que de aquí, en nuestro país. Estoy luchando, nuestros grados municipales, que estoy seguro, que les sorprendí con la calidad de productos que fabricamos aquí en nuestro país.